Y yo recuerdo que platicando aquel libro Recuerdo que me prepararon al canso Aquel libro me prepararon Y recuerdo siempre esto Y es que un mal de trece Me manda a buscar dieciocho Dieciocho era mi profeta Dieciocho fue quien me preparó Recuerdo dieciocho me manda a buscar Me dice Darwin, hoy es el gran día Me dice Darwin Vas a concursar con diferentes nacionalidades Me dice Darwin, tú vas rumbo a Haití Me dice Darwin, mira De cada nación son tres que se van Son veintiún satanistas para la graduación De diferentes naciones Y de cada nación se van tres Y solamente uno queda con vida Me dice Darwin, qué buena ti Me dice Darwin, tú vas a ganar los concursos Primero, los tres concursos Tú lo vas a ganar Recuerda hermano que El libro me hablaba Y el libro me decía Que tenías que estar en el lugar de encuentro a tiempo El día a la doce de la noche tenías que estar ahí Para las tres de la mañana Partir en una casa de fofo Recuerda hermano que Les estoy contando el testimonio Porque yo quiero hoy hacer una ministra ¿Están aquí? Y te recuerdo hermano que El libro me hablaba del calzón De la cruz de camino Para que me entiendan Dominicano, un calzón, una cruz de camino Y me hablaba de la cruz de camino Porque la cruz de camino es el tránsito Sin una cruz de camino La brodería no camina Sin una cruz de camino Un galipote no se mueve Sin una cruz de camino Un chãoal não se mueve Sin una cruz de camino un sándalo no se mueve se lleva una cruz de camino ¡Nadie se mueve! por eso usted ve que le gustan tirar en la cruz de camino y que tú hay una cruz de camino porque casi le seguí ahí y se acabó el disparate aquí aquí se acabó el disparate en esta cruz de camino no sé, no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé y el libro me decía que este día hay que estar en aquella cruz de camino frente a una banda de ceiba una banda de ceiba representa un pueblo dentro del pueblo tú dirás, ¿cómo es esto? lo que pasa es que Satanás trabaja espiritualmente igual que a Dios lo único es que Satanás tiene límites y Dios no tiene límites hermano, yo lo que pasa, hermano cuando tú a Haití aprendemos a gente lo primero que hacen en Haití es que toman una banda de ceiba o una javiña allí toman el alma de un animal porque el animal no tiene espíritu y allí lo agarran hermano y cuando a ti te venden que tú llegas a tu ciudad entonces allí por aquel árbol por debajo de la tierra después que te entierras aquí es donde viene el auscante hermano, y ahí es donde hacen el cambio allí es donde te meten aquí en un cuento de animal de día y en la noche vuelve a la normalidad ¿están aquí? ¿están aquí? y fue tanto que el libro me hablaba y el libro me decía que tenía que estar en el lugar del encuentro recuerdo que aquel día el hermano aquel va a apretarse recuerdo que estaba en el lugar del encuentro recuerdo que llegué como a la sol no recuerdo bien porque llegué temprano y recuerdo que cuando llego allí el hermano llego contento y cuando llego a aquel lugar allí había un toco un hermano conocido de San Juan de la Colina y que era matada aquellos brujos me llevaban rango aquellos brujos me llevaban a mí que es la brujería y yo recuerdo que cuando llego me presento y digo yo soy algo y ya pedró y el otro me dice yo soy yo de mi tía yo también vuelvo a ya pedró y yo le digo oye mi tía un placer conocerlo aquel aquel que este brujo me llevaba rango el aquel que este brujo era grande en la brujería y yo le digo es un placer conocido a usted una gente de un sobrenombre en la brujería y recuerdo hermano que él me dice mira este se llama café este es el guía lo que está aquí otra gente también de sobrenombre que me llevaban también me llevaban a altura en la brujería me llevaban rango en la brujería y yo saludo a café y le digo café saludo y recuerdo que nos presentamos y tal y como decía un libro recuerdo hermano que allí a las tres de la mañana tal y como decía que el libro con un hilo una oración nos montamos en una caja de fósforo allí se montaron los demonios de cabecera mía allí se montó lo compara el yogur un regaño un batagueo con demanía les cuento que se montó que delito que deja el fútbol de derreté les cuento que allí se montó la insafibulina les cuento que se contaron la siente silicio y les cuento que se contaron tantos demonios que no mencionan en el taboque y les cuento el mando que está y como decía que el libro a los cinco minutos estaba mañana y tal y como decía que el libro ¡Lucidoro no tiene poder! y yo recuerdo hermano que llegamos a Haití en cinco minutos tal y como decía que el libro recuerdo que cuando llegamos a Haití esto me da mucha tristeza siempre recuerdo que cuando llegamos a Haití el hermano vio una vaca flaca que la iban a matar estaba animando el cuchillo estaba animando el costón para matar a aquella vaca y recuerdo que la vaca lloraba y recuerdo que también café lloraba y la vaca lloraba y café lloraba y la vaca lloraba y café lloraba y de repente yo le digo venga acá café y por qué que aquella vaca llora y me dice café no cállese la boca averiguado pití o se va a quedar aquí para averiguar o aquí no se puede preguntar recuerdo que de repente la vaca sigue llorando y café también sigue llorando y de repente hermano café me dice pití tú no sabes que Dios tú te metes digo cómo así café y me dice oye lo que pasa lo que pasa es que aquella vaca es una vaca y yo le digo cómo es que aquella vaca es una vaca me dice no esta misma vaca yo la vendí aquí en el tí para bailar un palito de un gana mi alma la vaca la vaca no sirve no lo vieron por la vaca la mujer ya estaba fallando un cuadro y yo recuerdo hermano que animaba un cuchillo para matar a aquella vaca recuerdo hermano que está ahí como decía aquel libro lo que había practicado el libro el libro hablaba y el libro decía de un hoyo con una serpiente con tres cabezas y que tenía que brotar en el espejo lo que aprendí con aquel libro recuerdo que cuando entró en el hoyo me fundó el espejo recuerdo que salgo ilenso recuerdo que aquí me gané un premio aquí me gané un premio y cuando me gané este premio hermano lo primero que me entregaron fue un anillo un anillo con una piedra negra fue mi primer premio en aquel en aquel primer concurso recuerdo que quedé en primer lugar de los tres concursantes de mi nación recuerdo hermano esto y recuerdo siempre que en el que me da este anillo me dice un anillo mira todo con la espalda y aquí me entregan todo con la espalda me entregaron allí hermano dos espíritus uno a mi izquierda y uno a mi derecha un anillo con unas pedras negras y recuerdo lo que me dicen Darwin hay una tarea que tú tienes tienes que matar un pastor en república dominicana tu nación tienes que matar este pastor en vuelto a caballo en tanto que yo tenía un profesor en la maria negra se llamaba de misilo de un banteí de San Pedro ya vamos alemán recuerdo que yo mi pipilla y yo que lavan recuerdo que el café se quedó en Haití porque no comió de su mamá yo comí de la carne de aquella vaca que mi pipilla comió de la carne de la mamá del café lo fuente de esto es que tendríamos que llevar a café con vida a república dominicana para que el café muriera en su tierra porque cuando alguien lo vende tienes que llegar a su sitio para poder llegar a Haití recuerdo que a las 3 de la mañana se lo entregaba una banda de San Puerto de Canipote que vinieron de Haití y iban andando con un chucho y se lo llevaban a la otra carreta pero le cuento que me mandaron a una tarea mi primera tarea como satanista en mi primer concurso fue matar a Quintino Rosario un pastor de San Pedro de la Coriza me mandaron a matar a Roberto Caballo en el ponte del 10 de la noche yo quiero que los vederos se pongan desde aquí para saltar algo fuerte aquí yo quiero que no hagas la espada porque tú le vas tirando la espada para mucho están aquí y te cuento que yo mi compadre de mi siglo el profesor que yo tenía va a matar a Quintino Rosario en el 80 hermano porque era que Quintino Rosario me ha matado un terreno acá con la rodilla al lado de la iglesia había un prostito y él me ha matado un terreno acá con la rodilla y eso llegó a Haití y por eso va a matar a Quintino Rosario un muerto caballo y cuando iba a los muertos caballos va a matar a Quintino Rosario recuerdo que iba el muerto caballo y recuerdo que mi siglo me decía míralo bien y cuando yo no me diga que miro por la puerta de la iglesia lo veo y me voy a estupar dando a patar y me repille y cuando miro para atrás cuando miro para atrás hermano que miro para atrás veo que el patón no está solo veo que hay dos pies gigantes que el patón me queda chiquitito y le digo mi siglo está viendo lo que estoy viendo y le digo mira quién te lo habla y me dice corre que sacude el mal y lo pasaron ropa mismo 12 y ropa 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 hypocrite la system 豪 ir Ь of all ¡Gracias por ver el video! 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 Estamos fallando una campada Estamos fallando un arroz con leche La brujería es mamá y el arroz ¡Gloria a Jesús! Recuerdo que yo ni pipilla Se le quedó en el segundo En el segundo concurso Aquel espíritu llamaba un petró Que yo montaba también Por una fiesta que le di a Yoni Se quedó en el concurso También tuve que cargar con Yoni Pues entregaron las tres de la mañana A aquella banda de Haití Toma atención aquí Recuerdo que Me mandaron a una tarea Me dijeron Darwin Cuando tú llegas a la República Dominicana A tu tierra natal Allí te van a estar esperando a una pareja de curaza niños Tú le vas a suelto mío Que estás preso Que me da perpetuo Tú va a ir en cementerio Va a buscar un cuerpo Y lo va a descuartizar Para que haga una lámpara Para trabajarle Recuerdo hermanos Que cuando llegas Me publicamos en mi cama Recuerdo que llegas a San Pedro A la Corina y tiene una tarea Recuerdo que cuando llego a mi casa Aquí estaban aquellos dos corazaneños Esperándome Recuerdo que cuando llego Allí me reciben los corazaneños Le digo ¿Cómo oye? Y los saludo Y le digo Miren ya El trabajo Se va a formar Ya ellos se van a poner Y vinieron aquí Recuerdo hermanos Que me mandaron Que iría a un cementerio Recuerdo A buscar un alma Recuerdo hermanos Que cuando Hermano Entré en el cementerio Recuerdo que yo andaba Comido guarda espalda Recuerdo hermanos Que entré por la cruz de camino Recuerdo que mi cuerpo Lo dejé Aquí Allí sentaba Con la silla en el altar Porque esto era algo Que se hace en el espíritu Recuerdo hermanos Que he comido guarda espalda Allí llegué a la cruz de camino Le pagué a Bosa Voces en gente Del barón del cementerio El barón del cementerio Es un esclavo Recuerdo hermanos Que pasamos la pared Del cementerio El camarín De la rotonda De San Pedro De la coriza Recuerdo hermanos Que cuando voy caminando Que estoy adentro El cementerio Aquí me recibió El barón del cementerio Con dos guarda espalda Uno tenía un pico Uno tenía una pala El que tenía un pico Se llamaba de delimbo El que tenía las palas Se llamaba de del canso Recuerdo que me iba Arrastrando una cadena El barón del cementerio Recuerdo que ellos Iban de talad Recuerdo que Ponte de pie Estamos Ponte de pie Estamos yo Oye Ponte de pie Yo Que no es la nación Póngame atención aquí Póngame atención aquí Que lo que voy a desatar ahora Bueno, dámeme ahí Ábreme ahí Demonio En el nombre de Jesús Suéltese cuerpo Y punto Que está fiente de Dios Y yo no he visto demonios Que soporte la presencia de Dios Yo trabajaba con el diablo Y que el diablo Tuvo que soltarme Cuando llegó Jesús Así que déjame el espectáculo Y vete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!